En los próximos días la Asamblea podría quedarse también sin su segunda vicepresidenta. Esto pasaría si la comisión pluripartidista que analiza la denuncia contra Yesenia Huamaní sugiere su destitución y si esa postura es apoyada por la mayoría de legisladores en el Pleno. La correísta Yajaira Urresta acusó a Huamaní de pedir que se suspenda el proyecto para derogar la reforma tributaria hasta tener un criterio de la Corte Constitucional. Lo que propuso la asambleísta Huamaní era abiertamente ilegal e inconstitucional. Esto no puede suceder. Las inconstitucionalidades no pueden seguir pasando en esta Asamblea Nacional. Pero para Huamaní la razón es política. La vicepresidencia forma parte del reparto de la nueva mayoría de la Asamblea Nacional que puede tener los votos pero no tiene la razón. Que esta comisión pluripartidista no actuará en derecho. Este lunes Urresta reiteró su acusación. Mientras tanto André Benavides, abogado de Huamaní, describió al menos 10 irregularidades en el proceso. Entre ellas que el secretario de la comisión fue ilegalmente nombrado. O que la presidenta de la comisión también firmó la denuncia contra Huamaní y hasta que la comisión está integrada solo por mujeres. En este momento la Asamblea Nacional está herida de muerte y este sería el último golpe para ya de una vez destrozar lo que le queda de institucionalidad al primer poder del Estado. De las cinco asambleístas de la comisión, tres estarían por la destitución. Dejo constancia que esta comisión ha obrado en todo momento respetando el debido proceso garantizándole al asambleísta Huamaní su legítimo derecho de poder ejercer su defensa. La presidenta de la comisión, Patricia Mendoza, presentará el sábado un borrador de informe y en caso de que sea aprobado pasará como sugerencia al pleno. Si Huamaní es destituida, la primera y segunda vicepresidencias de la Asamblea quedarán vacantes ya que el pasado 31 de mayo Guadalupe Llori también fue destituida y su cargo fue asumido por el entonces primer vicepresidente Virgilio Saquizela.